Música Tradiciones peronas, capolas, chotarapistas, trill, yay Porque nunca dejaremos De bailar Y una vez más Simplemente son la maldición Vamos Y lo voy a demostrar Esto es Tantunes Peruana ¿Querías bailar por alto más? Estamos en las varias cosechas para que se desvanezca A bailar Y en este ritmo Que quema Le arre Lo mejor, lo mejor Siente este ritmo Es una venta Oye tú me grita Baila conmigo Si Darte ¡Gracias! 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 Este tema transmite mucho y mucho amor, mucha decepción. Cuando un amor se va, nos sumimos en una inmensa sanidad y al recordar decimos... En otros brazos llorarás, en otros brazos reirás, en otro amor compartirás. Amores que se pierden en la inmensidad, que tienen los colores de la libertad. Amores en silencio, amores, serán... Las nostalgia vividas, mis noches sin ti, las que guardan recuerdos de ti. ¡Gracias! 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 ¡Samba! 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 ¡Puente la palma, señores! La... Felicidad Jens Tradiciones peruanas, caporal. Muy bien, a ver. Bien, que se mire. Pues chicos, gracias.